...más precisiones después con Jan Libares, novedades en términos de lo que está pasando judicialmente y lo que se viene probablemente con los dos choferes detenidos a partir de la indagatoria por venir el próximo viernes, esto es mañana. Tres ejes periodísticamente hablando a esta hora, tienen que ver con aspectos que también están, algunos bajo la superficie, otros más expuestos. Me da la impresión que más allá del feriado, el feriado bancario, y por cierto la tranquilidad en términos de las cotizaciones bursátiles, esta idea de que la Argentina está en una economía cuya devaluación ya se está produciendo, cuyas reservas son el principal objetivo porque están escuálidas, muy bajas, y con este nivel de reservas la actividad económica se va a resentir de manera decisiva y que conlleva un alto nivel de inflación, son los ejes del debate económico. El dólar agro está buscando un puente hasta el 31 de mayo que le permite al gobierno, lo ha dicho explícitamente Bailo, el secretario de Agricultura, reunir 9.000 millones de dólares a un costo no menor de casi 800.000 millones de pesos de emisión para lo que compra a 300, después venderlo al importador a 215. Ese gap hay que ponerlo con pesos y eso podría aumentar la presión inflacionaria por virtud de más plata y por lo tanto más oferta, o mejor dicho, más demanda sobre una oferta escasa. Oferta escasa que además es escasa porque no hay dólares para importar mucho de lo que se necesita. La escasez genera esos saltos de precios que muchos no están dispuestos a validarlos y que en mucha parte de la economía dicen, miren, probablemente el freno a la inflación va a ser en el momento que no lo validen precios, cuando la gente no pueda pagarlos, digamos, cosa que no sé si va a suceder. Pero la verdad que eso sería recesión. Y ese escenario de recesión con alta inflación es estanflación, que es de lo que venimos hablando hace tres meses. Y es probable que el gobierno esté caminando hacia una estanflación, evitando el estallido, pero generando condiciones para un año electoral que destroza competitividad a los oficialismos, donde no puedan tener estas condiciones. Pido silencio a los chicos si puede ser un segundo nada más. Entonces, esto me parece que es muy importante. Yo creo que está en el kit de la cuestión cómo se van a discutir todos y cada uno de estos temas. En el medio, por supuesto, tenemos las advertencias, porque la sequía ha jugado a su papel y podrían faltar limones, naranjas, además por la inflación. Yerba mate estaría aumentando entre un 30 y un 40%, o sea, productos sensibles por encima del pollo, adicional a la carne, aumentos que hemos vivenciado y que han empujado el índice de precios de febrero y particularmente marzo. Ese que vamos a conocer en el transcurso de la próxima semana, más precisamente el día viernes, donde hay una enorme expectativa respecto a saber si está abajo o arriba del 7, en cualquiera de los casos en niveles recontra altos, con un primer trimestre que a todas luces desajustó cualquier expectativa del equipo económico respecto al famoso empezar con 3, la inflación de abril, que parece muy lejana. Así que acá yo creo que hay toda una lógica de discusión, de análisis, que nos va a acompañar durante los próximos días. El segundo tema ya tiene que ver con el aspecto más vinculado a esta idea del DM2 que ha dejado de ser sello argentino. ¿Se acuerdan del DM2? Los chicos están en la mesa comiendo. El DM2 era Miami, te ibas y decías dame dos, los 90. Se hizo muy popular, era la idea de que teníamos una convertibilidad que había hecho del peso algo ficticio que era igual a un dólar. Bueno, ¿saben quiénes hacen hoy el DM2? Los habitantes de los países limítrofes que vienen a la Argentina. Ayer en Mendoza cruzaron la frontera 4.000 chilenos para comprar desde gaseosas hasta productos de indumentaria. Se llevan los productos más elementales, cruzan la frontera porque tienen un diferencial descomunal. Llegan a pagar hasta un tercio de lo que pagan en sus respectivos países. Lo mismo le pasa al uruguayo. A la inversa, cuando el argentino va al Uruguay, paga 3 veces lo que paga acá, por lo tanto ha ido en menor medida. Paraguay. O sea, el argentino sale a buscar lo que acá no tiene, cubiertas. Hay una especie de turismo buscando aquello que acá no se consigue, productos de electrónica que no están acá. No por precio. Todo el brasileño que viene a la Argentina, si hace una fiesta van con las bolsas en los shopping, pagan 10, 15, 20, 25 dólares, es lo que en sus países pagan 50, 80 dólares, 100. Lo ven en las casas, en las avenidas de la ciudad de Buenos Aires, de indumentaria, de manera muy visible en los shopping. O sea, que el DM2, me da la impresión, hoy es para los otros, no para los argentinos. Y eso da cuenta de la devaluación, volviendo al tema anterior, de la moneda argentina y del poder de compra de la Argentina y de la calidad de vida de la Argentina. Que hasta hace 6 años teníamos las imágenes de argentinos cruzando a Chile para traerse los electrodomésticos o traerse los plasma antes del Mundial 2018. Ustedes recordarán esas imágenes. Quedaron muy atrás en el tiempo, pasaron 5 años. Parece una eternidad. Todo eso se invirtió. Antes los argentinos iban a la zona de frontera a buscar afuera el combustible. Hoy vienen de afuera a la zona de frontera de la Argentina a buscar el combustible subsidiado. Tercer eje y último, más breve, más corto, no menor. El despertar de la CGT. ¿Qué está pasando acá? Bueno, está despertando. ¿De qué? De un letargo, del sinsabor de un gobierno que no los satisfizo, a lo cual apoyaron, blindaron, tratan de sostener a como dé lugar. No le hicieron un solo paro general, un solo paro general. Pero tampoco tienen el protagonismo que hubiera antes y además. Ayer hubo una reunión en UPCN, en el gremio de los trabajadores del personal civil de la Nación, los trabajadores estatales. No estuvo Pablo Moyano, después estuvo todo el mundo. Denominador común, cuentan, entre otros, Mariano Martín, uno de los más avesados conocedores de los ministerios de los dirigentes sindicales en ámbito financiero hoy, es darle plazo un mes al gobierno para ver qué hace con el bono, la suma fija, con el tema de inflación. O sea que hay alerta máxima, porque además viene el cierre de listas, viene la presencia sindical en esas listas, viene la participación como apoyatura a qué candidato, a Alberto Fernández, con quien se sintieron cerca en algún momento, o al candidato del kirchnerismo que se le va a oponer a Alberto Fernández, según dijo Guado de Pedro y según dijo y sostuvo el propio Agustín Rossi, jefe de gabinete de la Nación, hoy. Bueno, en este despertar de la CGT hay un dato curioso. No sé si tenemos la imagen, pero hoy en Mar del Plata, a la cual fueron muchos turistas para pasar el fin de semana largo, en Mar del Plata, los que están protestando son los trabajadores del SOMU. ¿Tenemos la imagen? Trabajadores del SOMU. ¿Qué están pidiendo los trabajadores del SOMU? Que son el sindicato que está trabajando naturalmente en la zona del puerto, en la ciudad de Mar del Plata. Lo que están pidiendo es justamente que como hay un dólar ahora para la industria pesquera, para las economías regionales, a 300, ya las empresas no tienen argumentos para no aumentar por encima de lo que les habían prometido, que era un 50% más alguna suma fija. Entonces lo que quieren es un aumento adicional. O sea, están linkeando el dólar adicional, por el cual muchas empresas van a vender un mejor valor sus productos, con la idea de que los aumentos entonces tienen que ganarle a la inflación, porque ellos recompusieron caja. Eso del SOMU de Mar del Plata en el puerto hoy, en medio del fin de semana turístico largo, ¿es el anticipo, el presagio, la antesala, de una manera de empezar a discutir paritarias de cara al futuro? Puede ser. El despertar de la CGT llegó, nunca estuvo dormida, sí corrida, quiere volver a la centralidad. La tendrá o también el tiempo le pasará la factura.